La alfombra roja de la edición 25 de los Latin Grammy dio mucho de qué hablar, sobre todo por la presencia de Ángela Aguilar y Cristian Nodal, quienes mostraron su amor en la pasarela y el cantante en la caballerosidad con su esposa. Y Ricky se veían muy chistosos con esos shorts, pero eran con traje. A mí me gusta porque también si las mujeres se atreven. ¿Por qué los hombres no? Es que hay algunos más conservadores que no son fans, pero Nodal continúa con esta moda de lente. Sí, y dicen que no se lo quitó en toda la noche. Sí será por este tema que dicen de que no te vean mal los ojos. Yo creo, porque por arrugas no, pues tiene 20. Debe de haber, yo pienso que dos motivos. Uno, eso de que te roban el alma, que esa onda la trae Pepe Aguilar desde hace muchos años. Y otra, puede ser que esté en tratamiento para quitarse los tatuajes. Sí, oye, Karol G se veía espectacular, ¿verdad? Y aparte se puso un brasier de brillitos caros, me imagino su arosqui para que se le diera y demás. Entonces, muy, muy bien. Oye, ¿y hace cuántos años, perdón, Anita, que no se presenta Luis Miguel en unos premios de esta naturaleza? Todos, ¿no? Pues es que yo creo que ya ni lo toman en cuenta porque no va. No. No va. Nunca ha ido. O sea, seguramente sí, si en algún momento está nominado, pero también hace muchos años que no está nominado porque no lanza... No saca nuevo material. ...de nuevo material. Entonces, yo de las últimas veces eran los premios ES. Oye, pero es que imagínate, el último disco hace 15 años, Luis Miguel, y lo que se mete de lana, pues, ¿para qué graba? No, pues, no, ahí tiene uno pendiente y nada de nada, ¿no? Sí. Oye, ¿ibas a decir que criticaran a quién? Ah, mucho a Chiquis Rivera por haberse llevado el Grammy. Muchos decían que por qué Chiquis ni siquiera había llenado en el auditorio, que ni siquiera tenía éxitos. Pero bueno, se lo llevó, pues, ella ni modo que no esté gozosa y feliz. Ah, no, ella debe estar feliz, pero es... Los criterios, ¿no? Exacto, o sea, como que no soy tan, tan, tan... Miren la foto, ahí tenemos, ¿verdad?, a Pepe Aguilar con Nodal y Ángela, para que no digan que hay enemistad, que se llevan mal, que lo que sea, no hay... Y el que ahora ya se quitó los lentes es Pepe. Exacto. Ah, qué raro, ¿no? Se los heredó al yerno. Y lo que decíamos, Ángela cada vez más sexy. Sí, antes no se vestía así, ve, ahora muy, muy sexy. Y el amor también se hizo presente en esta alfombra roja de los Latin Grammys, porque varias parejas llegaron muy felices y enamoradas. Ahí estamos viendo Marc Anthony y Nadia se ha reído. ¡Qué bárbara, lo hermosa! Impresionante. Este vestido me encantó de Ángela Aguilar, muy buena decisión. Ahí estamos, ahí no alcanzó a ver hasta allá. No, pero bueno, varias parejas... Ah, mira, la futura novia, Pati Cantú. Ajá, con su novio, Candela. Candela Márquez, guapísima. Márquez y Alejandro Sanz. Sí, sí. Y sigue rochando, se ve bien contentota el muchacho. Mira, Nadia y Marc, que son muy amigos de Nodali. Pues no viste que luego, luego se metieron en la foto. Sí, se metieron en la foto. De hecho, gracias a Nadia, es que tuvimos muchos detallitos, Carlos Rivera y Cintia, muchos detalles de la boda justamente de Cristian y Ángela por la hacienda, porque fue testigo. Sí, fue la primera indiscreta, sin decir. No lo hizo por mal, porque ella estaba poniendo fotos de la hacienda y cosas así con su bebé, pero pues... No espero que se iban a sacar conclusiones. Es correctísima. Oye, también la que está guapísima es la esposa de Luis Fonsi, Águeda. No, una cosa espectacular de mujer, qué bonita. Yo creo que es modelo, supongo, o sea, de estas supermodels que le llaman. Qué noche tan padre, qué noche tan especial, qué noche tan llena de figuras de la música en español. Y me encanta que sí le pongan ganitas para la alfombra. Claro. O sea, porque sí se agradece a la vista. Sí, que se arregle. De acuerdo contigo. Y uno de los mejores momentos de la noche, de anoche, de los latinos...